El gráfico actual de Mediaset de España no puede ser más claro. Este se ha estado desplazando dentro de un impecable canal bajista desde abril de 2017 hasta hace unas semanas. Ha conseguido saltar por encima de la parte alta del canal, por definición resistencia, confirmando por encima de la importante resistencia de los 6,5 a lo que hemos hecho referencia en los últimos tiempos. Desde este momento, toda corrección que puede acercar al título a la zona de los 6,5 se debería interpretar como una oportunidad para subirse al tren de las compras. Dicho esto, cabe apostar porque más pronto que tarde, con sus lógicas correcciones intermedias, termine poniendo rumbo a la zona de los 8 euros como mínimo. La proyección mínima teórica del cabeza y hombro es invertido que ha quedado confirmado por encima de los 6,5 euros.